Señor, abre mis labios. Amén. 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 En los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Ojalá escuchéis tu y la voz del Señor, la ador está en nuestro corazón. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Rigen los pueblos con rectitud, y gobiernas las naciones de la tierra. Ojalá escuchéis tu y la voz del Señor, la ador está en nuestro corazón. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, la ador está en nuestro corazón. La tierra de ador su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Ojalá escuchéis tu y la voz del Señor, la ador está en nuestro corazón. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, la ador está en nuestro corazón. ¿Cuántas veces, Señor, me habéis llamado, y cuántas con vergüenza he respondido? Desnudo como al arco, aunque vestido, de las hojas del arco del pecado, de vivir veces vuestros pies sagrados. Pácil de así en la cruz ha sido, y atrás volví otras tantas aprevido, al mismo precio que me habéis comprado. Besos de pasos ni para venderos, pero sin promitivos de su dueño, llegan cuando los hallan los esclavos. Hoy te vuelvo con lágrimas a veros, lavarme vos a vos en vuestro leño, y tendréis perseveros contra esclavos. Amén. 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 Dichosos los que viven en tu casa, Señor. que descarres con tus moradas, Señor de los ejércitos. Mi alma se consume y abre a los santos del Señor. Mi corazón y la luz se agrega por Dios grito. Hasta el corrio ha encontrado la casa, la colombina unido, donde colocar sus portuelos. Tu alma es el Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos que viven en tu casa, alabándote siempre. Y dichosos los que encuentran en mi su fuerza, al preparar su peregrinación. Cuando atraviesan ávidos valles, los convierten en oasis. Conocí la lluvia temprana, los cubieras de bendiciones. Señor de los ejércitos. Señor de los ejércitos, escucha mi suplicar. Un sol día en tu casa, hay más que otros mil. Y prefiero educar la casa de Dios a vivir con los malpados. Porque el Señor es sobre el escudo. Él da la gracia y la gloria. El Señor no niega a sus bienes, a los de conducta indachable. Señor de los ejércitos. Señor de los ejércitos, dichoso el hombre que confía en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Todo era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y todos los que miren en tu casa, Señor. Ven y subamos al monte del Señor. Al final de los días está firme, del monte de la paz al Señor. Entre las yervas de los montes, recorrados sobre las montañas. Al final de los ejércitos, llorados de pie, al final de los pueblos numerosos. Y al fin y subamos al monte del Señor. A la casa del Dios de Jacob. Que nos instruirá en sus caminos. Y marcharemos por sus sendas. Por acreción, saldrá la ley. Desde que tú salen la palabra del Señor. Será el árbitro de las mansiones. El juez de pueblos numerosos. Que las espadas portarán a la luz. De las lanzas podareas. No alzará la espada, pueblo contra pueblo. No se adiestrarán para la tierra. No alzará la espada, pueblo contra pueblo. No al fin y subamos al monte del Señor. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Tu nombre del principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Feliz tu voz, al monte del Señor, cantada al Señor, bendecis tu nombre. Cantada al Señor, cántico nuevo, cantada al Señor toda la tierra. Cantada al Señor, bendecis tu nombre, brota mal día tras día, su victoria. Con todos los pueblos, su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Con el grande Señor, digno y digno de alabanza, más difícil que todos los dioses. Pueblos dioses, los dientes, toda valencia, mientras que el Señor ha hecho el cielo. Con honor y majestad lo que se ve, pues existe gloria y salen en su templo. De familia de los pueblos, aclamada al Señor, aclamada la gloria y el poder del Señor. La gloria y la gloria y el nombre del Señor, recta de sus actos, en la lluvia de ofrendas. Mostramos parte del Señor en el atrio sagrado, y en su presencia la tierra toda. Que necesitan los pueblos, el Señor es rey. Que el afianso de los rey y todos se moverán. Revolvían a los pueblos de la hermé. Alegres el cielo, voz de la tierra. Betúrde, María, cuanto lo quiera. Cristo en los sacos y cuando hay en Dios aclaro en los árboles del bosque delante del Señor que ya llega ya llega a regir la tierra rellegar y honre con justicia y los pueblos con fidelidad Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, amén hasta el Señor desde el fin tu nombre del libro del éxodo vosotros habéis visto como os saqué sobre alas de águila y os traje hacia mí ahora pues si queréis obedecerme y guardar mi alianza seréis mi especial propiedad entre todos los pueblos pues mí es la tierra, pues toda la tierra seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa Él me librará de la red del cazador Él me librará de la red del cazador me cubrirá con su plumaje gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Él me librará de la red del cazador tener por cierto que ningún profeta es bien recibido en su patria bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y bendito a su pueblo fucitándonos por la fuerza de salvación en la casa de David su Cierro y al Espíritu Santo Él me ha bendito desde antiguos por boca de sus santos propietarios es la salvación que nos libera de nuestros enemigos y de la falta de todos los que nos odian la verdad y salvos y la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que curó a nuestro Padre adorará para concedernos que libres de temor arrancarnos de la mano de los enemigos presentamos con santidad y justicia en su presencia en su presencia todos nuestros días y a mi niño te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos para la luz de la luz y el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios La oficina es lo que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para crear nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos a Jesús nuestro Salvador, que por su muerte nos ha abierto el camino de salvación, y digámosle confiados, danos caminar por tu sendero, Señor. Danos caminar por tu sendero, Señor. Señor de misericordia, que en el bautismo nos diste una vida nueva. Te pedimos que nos hagas cada día más conformes a ti, todos. Danos caminar por tu sendero, Señor. Enseñanos, Señor, a hacer hoy alegría para los que sufren, y haz que sepamos servirte en cada uno de los necesitados. Danos caminar por tu sendero, Señor. Que procuremos, Señor, a hacer lo bueno, lo recto, y lo verdadero ante ti. Y que busquemos tu rostro con sinceridad de corazón. Danos caminar por tu sendero, Señor. Perdona, Señor, las faltas que hemos cometido contra la unidad de tu familia, y es que tengamos un corazón y un solo espíritu. Danos caminar por tu sendero, Señor. Dirijámonos a Dios con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Señor, purifica y protege siempre a tu iglesia con tu constante misericordia. Ya que sin tu auxilio no puede vivir segura, diríjela siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos, por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios tu poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. 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 Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Amén. Oremos, Dios Santo y Misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu. Haz maravillas de la salvación. mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad por Jesucristo nuestro Señor el auxilio divino permanezca siempre con nosotros y humilde 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 Gracias. 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 Señor, mi alma es en su palabra, mi alma guarda al Señor, por él está la salvación. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial, que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta celebración eucarística del lunes tercero de cuaresma. Todos los sacerdotes que celebran o concelebran en esta misa, aplican alguna de las intenciones que se han mandado decir en este santuario. También pedimos por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica. El Señor ha dicho el que esté sin pecado que tire la primera piedra, reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos a Dios desde lo más íntimo de nuestro corazón que nos perdone. Señor ten misericordia de nosotros, muéstranos Señor tu misericordia. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor ten misericordia de nosotros, Señor ten misericordia de nosotros. Señor ten misericordia de nosotros, Señor ten misericordia de nosotros. Señor ten misericordia de nosotros, Señor ten misericordia de nosotros. Señor ten misericordia de nosotros, Señor ten misericordia de nosotros. Señor ten misericordia de nosotros, Señor ten misericordia de nosotros, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del segundo libro de los reyes. En aquellos días, Nahamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado el Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios, en una de sus correrías, trajo cautiva a una jovencita, que pasó luego al servicio de la mujer de Nahamán. Ella le dijo a su señora, si mi Señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Nahamán a contarle al rey su señor, esto y esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió, anda pues, que yo te daré una carta para el rey de Israel. Nahamán se puso en camino, llevando de regalo diez barras de plata, seis mil monedas de oro, diez vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía. Al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Nahamán, para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras exclamando. ¿Soy yo acaso Dios, capaz de dar vida o muerte, para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado. ¿Por qué rasgaste tus vestiduras? Enviámelo, y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó pues Nahamán con sus caballos y su carroza, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero. Ve, y bañate siete veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia. Nahamán se alejó enojado, diciendo. Yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro, y que, invocando el nombre del Señor su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma, y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Habaná y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y ya se marchaba, furioso, cuando sus criados se acercaron a él, y le dijeron. Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho. ¿Cuánto más, si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano? Entonces Nahamán bajó, se bañó siete veces en el Jordán, como le había dicho el hombre de Dios. Y su carne quedó limpia, como la de un niño. Volvió con su comitiva, donde estaba el hombre de Dios, y se le presentó, diciendo. Ahora sé, que no hay más Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Estoy sediento, del Dios que da la vida. Estoy sediento, del Dios que da la vida. Como el venado busca el agua de los ríos, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento, del Dios que da la vida. Estoy sediento, del Dios que da la vida. Del Dios que da la vida, está mi ser sediento. ¿Cuánto será posible ver de nuevo su templo? Estoy sediento, del Dios que da la vida. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía. Y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas. Estoy sediento, del Dios que da la vida. Estoy sediento, del Dios que da la vida. Al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría. Y a mi Dios, al Señor, le daré gracias al compás de la citará. Estoy sediento, del Dios que da la vida. Estoy sediento, del Dios que da la vida. Con amor y gloria a ti, Señor Jesús. Con amor y gloria a ti, Señor Jesús. Confío en el Señor. Confío en el Señor y en sus palabras, porque del Señor viene la misericordia y la redención. Con amor y gloria a ti, Señor Jesús. Con amor y gloria a ti, Señor Jesús. Con amor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Con amor y gloria a ti, Señor Jesús. El Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret. Jesús entró a la sinagoga y dijo al pueblo. Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías. Cuando faltó la lluvia durante tres años. Y allí hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Zarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Nahamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. En este texto del Segundo Libro de los Reyes, hay varias cosas a considerar. Primero, hay que ver que una de las esclavas cautivas israelitas es la que da el consejo para Nahamán. Ella no se deja llevar por el rencor, por el resentimiento de haber sido esclavizada, sino supera eso y busca el bien de este general. Luego, Nahamán le cree a ella. Hay una actitud de confianza y una esperanza por su salud. Por lo cual, va con el rey de Siria. Y este también confía en ese mensaje y le da regalos para el rey de Israel, y le da una carta, etcétera. O sea, vemos aquí la actitud de confianza en el poder del Dios de Israel. Por otra parte, el rey de Israel ve esto como un pretexto para declararles la guerra, porque él, obviamente, reconoce que es limitado, que es débil, y que no es él capaz de dar la vida o la muerte ni de curar a ningún hombre. Estaba en una situación muy difícil, por lo que pensaba que iba a suceder cuando el profeta Eliseo sale al encuentro del rey y expresa ese deseo de Dios de devolverle la salud a este pagano, Anamán. Le pide el profeta Eliseo que se bañe siete veces en el río Jordán. Y Anamán, en una actitud como de soberbia, pensando que el profeta le iba a pedir otra cosa, señala, bueno, pues en Siria los ríos son mucho más grandes que el río Jordán. Ya estaba dispuesto a irse, a retirarse, pero aquí vemos que un consejero sale al encuentro de Anamán y lo convence de que haga lo que el profeta le había mandado. Así también nosotros tenemos esa misión de aconsejar a los demás, porque a veces lo que necesitan las personas que están a nuestro lado son realizar acciones sencillas, pero profundas, que incidan en una nueva vida, en algo distinto para los demás. Y este general del ejército sirio se baña siete veces y su carne queda limpia de la lepara. Y a partir de ese momento solamente va a creer que hay un solo Dios, que es el Dios de Israel, porque en ese entonces se pensaba que cada pueblo tenía su propio Dios. Y él, a partir de este acontecimiento que vive, reconoce que solo hay un solo Dios creador del universo. ¿Por qué se pone este pasaje de la curación de Anamán? Que hace referencia también al bautismo cristiano en este tiempo de cuaresma. Los catecúmenos tienen la última preparación, la última etapa de su preparación para recibir el bautismo en la vigilia pascual. Y así como Anamán fue curado de la lepara al bañarse siete veces en el río Jordán, el bautismo nos renueva, nos cura, nos da una vida nueva, nos transforma en hijos de Dios, de tal manera que el bautismo es algo fundamental en la espiritualidad cristiana. No se puede entender la vida cristiana sin esa referencia al bautismo donde todo inicia, donde recibimos el Espíritu Santo que nos hace hijos de Dios. En el Evangelio vemos como Jesús va a su tierra, a Nazaret, entra en la sinagoga. Cualquier persona que no hubiera sido Jesús ante sus compatriotas y viendo la fama que Jesús había tenido, cualquier persona hubiera alabado a sus compatriotas y les hubiera dado por su lado. Sin embargo, Jesús hace exactamente lo contrario. Y vemos que ellos que se sentían orgullosos de pertenecer al pueblo de Israel, nuestro Señor habla de textos bíblicos en donde Dios concede un favor especial a los paganos. Por ejemplo, a la viuda que en tiempo de Elías no tenía que comer y esa viuda de Zarepta fue ayudada por el profeta. Los leprosos, que también había muchos en Israel, y sin embargo, el que fue curado fue en Amán, que era de un país, no solo vecino, sino de un país enemigo. En fin, cita estos textos donde expresa que para Dios todos son importantes y no solamente los miembros del pueblo de Israel. Y esto los enfureció y quieren acabar con Jesús, pero todavía no había llegado su hora. Y este texto que nos dice a nosotros el respeto que debemos de tener a las personas que no son como nosotros, que no piensan como nosotros, que no tienen la misma religión, los que son inmigrantes, o sea, de países lejanos, a los que son de una raza diferente, si a todos la caridad cristiana debe llegar. El mensaje del Papa de esta cuaresma habla, entre otras cosas, de que debemos de estar muy atentos para no caer en la discriminación, en el rechazo en el rechazo a los demás por cualquier pretexto. Debemos respetar al prójimo, pero también tenemos que tener convicciones firmes de aquello que creemos de nuestra fe en Cristo Jesús. No debemos tratar de quedar bien con todos y dar por su lado a todos los que nos rodean, sino tener convicciones firmes. Y eso es muy importante para poder ayudar a nuestros semejantes. La Santísima Virgen de Guadalupe también vino aquí a estas tierras a unir a dos pueblos aparentemente antagónicos. Con su rostro mestizo, habla ella y muestra a ella que es posible esa unión de los pueblos, que eso es fruto de la presencia del Evangelio y fruto de un amor auténtico de Dios. Ojalá que nosotros tengamos en cuenta esto y que la Santísima Virgen de Guadalupe nos ayude con su ejemplo y su intercesión a superar todo tipo de divisiones, rencores, rencillas, que así sea. Que el Señor escuche nuestras palabras, acoja nuestros anhelos y haga caso de las peticiones de su Iglesia penitente. Y a cada petición vamos a decir, santificanos Señor con tu sangre. Santificanos Señor con tu sangre. Por todo el pueblo cristiano, para que en este tiempo de cuaresma tenga más hambre de escuchar toda palabra que sale de la boca de Dios, oremos. Santificanos Señor con tu sangre. Por todas las naciones, para que vivan en paz, alcancen el desarrollo necesario y experimenten días de gracia y de salvación, oremos. Santificanos Señor con tu sangre. Por los pecadores e indiferentes, para que se conviertan de sus caminos de perdición y en este tiempo de gracia encuentren a Dios, oremos. Santificanos Señor con tu sangre. Por nosotros mismos, para que el Señor suscite en nuestro interior un sincero arrepentimiento de nuestros pecados, oremos. Santificanos Señor con tu sangre. Por todas las intenciones de los aquí presentes, oremos. Concede Señor a tu pueblo una verdadera conversión del corazón, para que obtenga de tu bondad lo que te pide humildemente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 que volvemos en faltar, y por ellas nuestra vida y todo lo que somos. Por los cargos dispersos en espinas, en chocante ofrecemos sus brazos, como signo de unión y de fe. Te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, las ofrendas que volvemos en faltar, y por ellas nuestra vida y todo lo que somos. Este Padre moriano es fuerte, te ofrecemos, Señor, que oramos, se propicia a tu pueblo, Señor. Te ofrecemos, Padre eterno, gran Señor, las ofrendas que volvemos en faltar, y por ellas nuestra vida y todo lo que somos. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Convierte, Señor, en sacramento de salvación los dones que te ofrecemos como expresión de nuestro servicio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que nuestro itinerario pascual hacia la luz pascual, seguimos los pasos de Cristo, maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto Cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la Alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. ¡Santo, santo, 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 es el Señor, Dios del universo, Dios del universo, que nos está en el cielo y la tierra, en tu gloria. ¡Gosana, gosana, gosana del cielo! ¡Gosana, gosana, 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 ¡Gosana, gosana, 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 donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios, porque él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, el humilde San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Carlos, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Señor, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Ordeno de Dios bendita, el pecado del mundo, Ordeno de Dios bendita, el pecado del mundo, Ordeno de Dios bendita, el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, por nuestra paz, por nuestra paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Dios mío, Dios mío, como buscarás tiempo las fuentes de agua, Así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo, Cuando ve el rostro de Dios, Como buscarás tiempo las fuentes de agua, Así mi alma te busca a ti, Dios mío. Él pide a tu libertad, ellas me guíen, Y de tu luz me lleve hacia mí. Como buscarás tiempo las fuentes de agua, Así mi alma te busca a ti, Dios mío. Y de tu luz me lleve hacia adosión, Es previa el Señor en la mente, Él te guiará por las fuentes de agua, Como os a las crema, las fuentes de agua, así que alma te busca a ti, Dios mío. Oremos que la comunión de tu sacramento, Señor, nos obtenga la limpieza del alma y nos congreguen la unidad por Jesucristo nuestro Señor. Ahora hago la intención de bendecir a los niños pequeños, de bendecir los objetos religiosos que ustedes traen, objetos aprobados por la iglesia, y de bendecirlos a todos ustedes aquí presentes. Te rogamos, Señor, que tu diestra proteja al pueblo que te invoca, y una vez purificado, dígnate llenarlo de sabiduría, para que por medio de los consuelos presentes encamine hacia los bienes futuros, por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Amén. 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 Amén.